Bueno, hoy tenemos la celebración de una segunda mesada de onda, de donde se dice que lo circulado en las instituciones de Navarra, Historia y Aguas. Perdón por el riquido, porque hoy voy a ver algún tipo de problema, entonces vamos a tener un riquido permanente que nos va a arreglar la tarde. Bien, la sesión de hoy es aplicada en la institución de las Cortes del Reino al Parlamento de Navarra y tenemos hoy tres exponentes, los cuales han llevado la presentación. Podría estar toda la tarde hablando de su currícula, pero voy a invitarme a unas tres líneas que os quiero que sean suficientes para su presentación. En primer lugar, la doctora Eroa Isarra M. Firo, la práctica de la Universidad Pública de Navarra, donde la prioridad es, además, la directora de la Dirección Universitaria. Su docencia, su investigación se centra en la época medieval y su licencia de trabajo se refiere, sobre todo a grupos sociales, mundo urbano, patrimonio y a petas regias, así como la consolidación de los resortes de gestión y de poder de la anarquía. En los últimos años se ha centrado socialmente la historia del político, su legislación y articulación, en particular desde el siglo XII al XIV. En primer lugar, en mi derecha, el doctor don José Javier Porcumbe de Cidiza, archivero bibliotecario del Parlamento de Navarra, a también correspondiente por Navarra a la gran candidatura de la historia, desde el año 2003. Su tesis doctoral y el director de la Universidad Pública de Navarra, el señor Martín Duque, que se tituló, se tituló, leiré, un señor y un artículo de Navarra, habitado en el año 2003. Ha acertado su inspiración en la historia medieval de Navarra, la edición de fuentes documentales, en una casa de la La Media, en un artículo de su país con Javier, y un largo de la vida. Ha dictado las actas de las Cortes de Navarra, en sólo 15 volúmenes, entre 1530 y 1529, y se ha completado, además, con el libro Recopilación de las resoluciones de las Cortes de Navarra, y que nos trae 1531, dedicado en el año 2014. Finalmente, y lo más importante, el doctor E. Manuel Pudito Quecedo, del Estado del Parlamento de Navarra, donde ha desempeñado el cargo del Estado Mayor y Secretario General de la Cámara, además de haber ejercido, deletrado en el Tribunal Constitucional, y de asesor político del Presidente del Gobierno de Navarra. Es, además, profesor del Derecho Constitucional, Hernández de Navarra, abogado, por más de 30 años de experiencia, y es autor de más de 40 de los artículos, y de un gran número de libros que no es en realidad. Y con esto, creo, ¿eh? He venido a hablar del pico. Y con esto, doy por presentado a los mismos de la mesa, y doy la palabra del primer lugar a la doctora, Eloisa, Secretario General de la Cámara de Navarra, ¿sabes? Bueno, buenas tardes. Quiero que acompas, muchas gracias, por supuesto, a la Sociedad de Estudios de Historia y Sol de Navarra, por esta invitación, forma parte de la sociedad en realidad, pero es un gran placer tener la ocasión de participar en esta mesa, y tener el honor de acompañar en la mesa a las personas de este debate, y por supuesto, a todos ustedes. Bueno, yo, ¿cómo me he planteado esta cuestión? Claro, yo entiendo que no se trata de hacer aquí una síntesis apretada en 15 minutos de las cortes del reino en la Edad Media, que es en el ámbito del que yo lo puedo ver con relativa, con cierta comodidad, sino que se trata más bien de poner de relieve, o así yo lo he entendido, pues una serie de aspectos que podrían considerarse una cierta reflexión sobre o desde lo que la investigación ha podido ir analizando y matizando o considerando otros puntos de vista que se han ido considerando en los últimos años en relación con el inicio de las cortes medievales o con el inicio de asambleas representativas, con este tipo de movimientos que se puede decir que tienen números a partir de los 12 o 13 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 por lo tanto ese va a ser un poco la orientación en el punto de vista que yo voy a plantear en un primer momento y luego bueno pues no hay debate pues ya iremos a donde el debate quiera que vayamos como muy sintéticamente desde un punto de vista historiográfico yo querría decir que hace unos años hubo una una tesis doctoral que nunca llegó a un puerto sobre nunca terminó de completarse sobre las cortes medievales de Navarra y luego pues unos artículos que verdaderamente pues ya fijaron una cierta secuencia de las reuniones de cortes las líneas esenciales y que por lo tanto de alguna manera podríamos decir que ya están fijados más o menos una serie de aspectos que conocemos bien y que se refieren sobre todo en el siglo XIV en el siglo XV a los que es el momento en el siglo XIV podríamos decir que culmina un poco el desarrollo de las cortes podríamos decir que hay una serie de aspectos vinculados a la regularidad de las reuniones a su relación con la solicitud de ayudas de dinero extraordinarias para la corona etcétera y que también pues en el siglo ya finales del XIV y sobre todo en el siglo XV pues también ya han sido fijados ya aclarados los aspectos relacionados con procedimientos ordenación sistematización funcionamiento etcétera y ese es más o menos yo diría en un resumen rapidísimo y por supuesto al que cabe añadir muchos matices el legado que las cortes medievales pasan hacia la la moderna ahora bien a mí me interesa como he dicho antes quizá aportar aquí aspectos un poco diferentes o intentar traer aquí aspectos un poco diferentes ligados un poco a esta idea de la representatividad o a esta idea del origen de este tipo de asambleas desde hace unos años se viene estudiando de la manera pues con cierta atención lo que es el comportamiento social lo que son los componentes de los grupos sociales y también la idea de la consulta del por qué en un momento dado el poder los reyes en este caso consultan y a quién consultan y por qué consultan podríamos decir que en el fondo pues a eso se refiere a aspectos que tienen que ver con nuevas formas de la realeza con nuevas formas de ejercicio del poder regio que se va desarrollando a partir del siglo XII y XIII con la génesis de los resultados modernos que se va viendo surgir y organizarse en ese mismo periodo y también tiene que ver con algo que a mí me parece muy interesante y que es el ensanchamiento de la base social operativa ¿qué quiere decir esto? el ensanchamiento de los grupos que desde un punto de vista de su relación con el poder real con el poder político pues son más numerosos o más o implican otros elementos may otros elementos adicionales a los que ya conocíamos pues en el siglo XI en el siglo XII al principio etc. Es decir los interlocutores de la corona en el siglo XII en el siglo XIII vamos viendo que esa base de interlocutores o de posibles interlocutores o de personas cuyo consenso interesa se va ensanchando se va ampliando y ese aspecto me parece que es muy importante a la hora de valorar el origen y la necesidad de este tipo de asambleas que acabamos llamando cortes yo creo que esa idea de ese ensanchamiento de una base operativa de una base social a la que se le consulta o que importa su criterio es algo que interesa mucho esto tiene mucho que ver creo yo con el concepto de lo que podríamos llamar la sociedad política que es algo que ya pues se conoce mucho en la historiografía francesa desde hace ya bastantes años y que tiene que ver o que se refiere a que individuos tienen una incidencia en la actividad del rey que individuos o que grupos tienen un acceso directo a la corona un acceso directo al rey una familiaridad se dice en ecuaciones respecto al rey y que son lógicamente desde un cierto punto de vista la cúspide o la élite desde el punto de vista del rango y de la cercanía del rey que normalmente está ligado a la nobleza y al clero este era el planteamiento de un historiador francés no conocido Cacel en los años o sea mediados del siglo XX y desde luego ha sido uno de los trabajos que más ha influido en todos los estudios sobre la sociedad política en la edad media después de él y desde historiadores que se han dedicado y en este caso historiadora una francesa también que se han dedicado al análisis de cómo se ejerce la justicia en la edad media la profesora Gobart que es una profesora de la Universidad de la Sorbona ya jubilada ella amplió un poco más ese concepto de qué es la sociedad operativa introdujo la idea de la consulta al entre comillas al pueblo luego definir lo que es el pueblo pues es muy complicado pero ella que es experta en cómo se ejerce la justicia tiene en cuenta o parte de estudios relacionados con cómo el rey que es la cabeza de la justicia está muy interesado en el diálogo con el pueblo porque lógicamente en los temas de justicia el pueblo exige justicia espera justicia espera gracia pide por lo tanto digamos que hay un cierto diálogo y ella entonces plantea que esa sociedad política poco a poco se va ampliando y utiliza el modelo de la justicia y tiene que ver también pues con otros ámbitos dentro del ejercicio del poder al fin y al cabo ser la cabeza de la justicia es un atributo soberano fundamental nuclear por lo tanto pues con todas estas ideas en la cabeza pues hay que decir que todo esto tiene sus ritmos y sus tiempos y entonces nos situamos brevemente en Navarra que es de lo que aquí se trata me ha interesado comentar esto pues es un poco el telón de fondo del tipo de reflexión que yo quiero plantear esa idea de ensanchar la base social y de pensar en grupos sociales que ya no son solamente la nobleza y el clero que están próximos al rey y cuyo interés cuyo consenso cuya valoración cuya opinión cuyo apoyo el rey empieza a demandar en un momento dado en ese sentido el casi siglo y medio que va entre 1135 y 1276 es decir casi todo tres cuartas partes de cada siglo del siglo XII y del siglo XIII a mi me parece un periodo fundamental vinculado a lo que es la construcción del reino la construcción territorial pero también ideológica y ahí empezamos a ir si os podemos espigar lo que voy a hacer es espigar unos siete momentos en los cuales el rey por una razón u otra vemos en muy pocos documentos puntuales como convoca a personas diferentes nuevas a su propia curia a su propio entorno inmediato de personas que están con él decidiendo algo no son solamente su curia normal su consejo normal de nobles que no familia regia sino que incorpora a otro tipo de elementos y la primera es muy temprana es muy puntual y muy temprana 1117 es Alfonso el Batallador en Ocon en una asamblea donde es una donación a una de tres villas a Nájera pero ahí hay un elemento vinculado al comercio en esa donación y por lo tanto junto a tres obispos tres conces castellanos y once nobles hay seis bruteses de tres núcleos frangos de Nájera de Estella y de Jaca es decir salvo algo que salvo error por mi parte es la primera ocasión que tenemos una constancia clara de que se están presentes en una decisión que toma el rey vinculada vinculada a un tema comercial a un tema económico de la presencia de dos burgueses dos hombres de buenas villas o de villas de francos mejor dicho en este caso en esta cronología están junto al rey tomando una decisión seguimos esperando muy rápidamente en 1135 es decir el inicio del reinado de García Ramírez también es una donación de la judería de Estella donde está junto al rey nobles el alcalde de Estella y 10 personajes que no sabemos exactamente quiénes son no se les califica de ninguna manera pero que pueden ser vecinos o burgueses o patriarquías lógicas en su inauguración de Estella y está el alcalde de Estella presente otro ejemplo del 158 avanzando en el tiempo también es algo parecido a una confirmación del puero de Pamplona hay 10 nombres de testigos que podemos pensar que seguramente o que pueden ser precisamente vecinos o burgueses de Pamplona también hay otros casos muy poquitos realmente son cosas muy espigadas lo que quiero poner en relevo en los lugares como en determinadas circunstancias donde posiblemente porque el tema tiene que ver con el mundo urbano o con el comercio o con un movimiento económico o con circunstancias de este tipo hay personas que el rey o convoca expresamente a su curia no lo sabemos o están en ese momento rodeándolo porque están tomando una decisión que implica seguramente otro tipo de consensos para utilizar la palabra típica de la historiografía que podríamos decir que se han ampliado y no son solamente los que conocíamos hasta entonces hay que tener en cuenta que para el siglo XIII pues verdaderamente ya cuando la llegada de los reyes de la casa de Champaña e incluso antes también detectamos presencia de burgueses en 1238 ya ha llegado Teobaldo I en una serie de disposiciones sucesorias el rey se dirige a y cito textualmente a todos los varones a sus vasallos a los milites a los castellanos es decir a los que están en los castillos mejor dicho infanzones burgueses y todos los labradores del reino es decir está contemplando una sociedad mucho más ampliada mucho menos ceñida de lo que conocíamos en los ciertos bueno incluso el propio Sancho el fuerte en su propio pacto de provejamiento también tiene una presencia pues verdaderamente curiosa parece que podemos detectar ahí aunque en ese momento es complicado la presencia de un conjunto de burgueses ¿qué significa esto? un poco en la línea de lo que venía a decir y no me quiero atacar excesivamente pues que el recurso al consenso urbano se va consolidando progresivamente a lo largo del siglo XII muy particularmente en el siglo XIII conocemos pues la presencia en varias ocasiones de este tipo de convocatorias por parte de los reyes de la Casa de Champaña a lo que son poquitas veces y verdaderamente podemos considerar que para cuando llegamos a finales del siglo XIII y al periodo capeto incluso podríamos añadir un elemento más en el periodo capeto que es un periodo como ya sabemos de crisis política importante y es la percepción de una serie de asambleas o de curias que podríamos calificar no sé si entre comillas o sin comillas de irregulares convocadas de una manera inusual donde hay una presencia importante de sobre todo baja nobleza incluso de otros elementos que a veces aparecen vinculados a estas asambleas y que ni siquiera tenemos claro si son baja nobleza o otro tipo de 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 grupos finalmente y recapitulando para no extenderme porque creo que bueno se trataba de hablar fundamentalmente 15 minutos recapitulando un poco este asunto insistir en que yo creo que interesa valorar el inicio de este tipo de asambleas representativas que finalmente llamamos cortes del reino en el contexto de un ensanchamiento de la base social que aquel rey tiene que acudir a consultar y a pedir un consenso que eso se refuerza muy particularmente en el siglo XIV a partir de la segunda mitad del siglo XIV cuando los reyes están verdaderamente estabilizados en el reino otra vez y empiezan a necesitar el consenso para obtener fondos de una manera regular y de una manera extraordinaria fondos que se salen de lo que son sus rentas ordinarias y que por esa razón se les llaman ingresos extraordinarios que tienen que pedir y por lo tanto se activa y se sistematiza un tipo de asamblea de una manera regular y que digamos que eso es lo que ya en la segunda mitad del siglo XIV y ya para el XV va a ir sistematizando un tipo de asamblea que se reúne con un determinado procedimiento ordenación con unas competencias entre comillas etcétera y eso es básicamente lo que yo quería decir como punto de partida antes de que nos hablan Muy bien pues muchas gracias sobre todo por la precisión en el tiempo ha sido un fin de minutos en el tiempo si no me decían los demás me decían después de esta acción tan interesante del desarrollo de la financiación de esa base consultiva como que va a ser resultado en esa institución como hacen las cortes pasamos ahora a la intervención del doctor José Luis Cortón Pérez de General La trayectoria de los cortes de Navarra en la edad moderna entre 1912 y 1889 quizás puede definirse por una acción y es el mantenimiento de un viejo principio en un nuevo barco el principio es el principio fundamental del régimen político de Navarra del pactismo consolidado ya desde el siglo XIII es decir la relación entre el rey y el rey plasmada en el juramento doble de la correlación es decir un juramento en el que el rey se compromete a respetar unos fueros un estatus político de una serie de grupos sociales y de ciudades y también el correlativo juramento de fidelidad del reino al rey principios estos que en el siglo XIII se van forjando que a partir de 1329 son evidentes y que ahora tienen que vivirse de otra forma en un nuevo barco porque a partir de 1512 y de 1515 Navarra está inserta en la monarquía española o si se quiere en la corona de Castilla pues bien esa doble realidad es decir mantenimiento de un viejo principio y un nuevo marco contrae una serie de modificaciones de cambios de desarrollos en la institución desde el punto de vista de la composición quizás el brazo eclesiástico es el más estable el brazo militar se transforma mucho y todos hemos oído o hemos sabido de alguna forma hemos oído de su crecimiento desde los 36 miembros de la llamada nómina antigua de 1525 al centenario y medio que hay en el siglo XVIII pero quizás pocas veces se ha hecho una reflexión y es que hasta 1512 el rey convocaba a los nobles que consideraba oportuno a partir de todas las guerras que conllevaron la conquista y la incorporación de Navarra evidentemente hay un impacto político no muy bien expresado pero sí muy eficaz después del perdón de 1422 y el de 1424 etcétera se elabora una lista y esas personas pasan a tener derecho de asiento en cortes es decir a partir de entonces el rey no convoca libremente esas personas tienen derecho a asistir y creo que esto pocas veces se ha reseñado esa notación fundamental a partir de ese momento todo el que quiera estar en el cúspide en la cúspide de la provincia Navarra intentará tener un título no miliario o un asiento en cortes bien también el brazo de las universidades se amplía considerablemente y hay una gran ampliación al socaile de la conquista y la incorporación en la primera mitad del siglo XVI en 1512 pues unas 22 villas una cosa así aunque unas veces se convoca 18 otras 22 son las que están presentes en cortes a finales del siglo XVIII serán 38 pues bien de esas 17 que se incorporan 11 lo hacen en la primera mitad del siglo XVI y unas veces con títulos reales otras veces con títulos sicticios y puede decirse incluso que muchas veces los virreyes transigen a sabiendas de que los privilegios que se representan no son realmente muy contundentes luego hay un goteo posterior después de esa primera mitad del siglo XVI pero bueno habrá también un exceso de goteo en ciertos momentos el rey duque de San Germán intentará vender todo tipo de gracias y preventas y las concesiones de ese momento se acumularán pero sí que es interesante retener que esta ampliación del brazo de la creación y del brazo de las universidades aunque dejara muchas zonas de Navarra con muy escasa representación sin embargo sirvió para hacer para arraigar mucho más la institución en el conjunto de la sociedad de Navarra respecto al procedimiento bueno pues todos sabemos que las cortes eran convocadas por un poder real que se exigía que fuera de un amplio contenido como sus reuniones se fueron centralizando aunque no exclusivamente pero mayoritariamente en Pamplona conocemos los procedimientos de apertura del solio de votaciones etc en todo eso yo también voy a hacer solamente una punta una punta de modernidad que se da en la segunda mitad del siglo XVIII y es que se produce una depuración de la técnica parlamentaria si hasta entonces otro paso que también había sido desde el 1530 la inauguración de un libro de actas de cortes primero de una forma citarreante luego desde el 16 ya una forma más estable pues bien en ese momento en el 1765 se introducen las juntas o comisiones que dentro de las cortes examinen por razón de materia ciertos proyectos y es una dependencia de las actuales comisiones parlamentarias que son en 1765 ocasionales en función de ciertos proyectos pero que en 1817 se conciben con carácter fijo y con un gran contenido temático hay seis comisiones que son agricultura una dos comercio e industria tres educación cuatro legislación quinta gobierno y sexta estadística de hacienda es decir son las grandes áreas del gobierno que todavía ahora pues tienen una importancia capital en lo que es la estructura de gobierno y de legislación de nuestros estados y nuestras organizaciones políticas es decir que las cortes a lo largo de esos tres siglos supieron evolucionar estuvieron en cierto modo de alguna manera al socaire de lo que era la transformación incluso hasta en los procedimientos otro punto interesante que quiero destacar es la pugna por el poder legislativo en la primera mitad del siglo XVI y el reforzamiento de las instituciones forales poco después en el reglado de Felipe II a veces pensamos que las instituciones forales han vivido un constante desluchamiento hasta su organización y no es así es decir las cortes medievales contribuían a la legislación pero sobre todo eran oídas porque en la mayoría de los casos en función de las opiniones de las cortes o de la consulta que se hacía en las cortes quien redactaba los ordenamientos subsiguientes y el mejor caso es la gente del privilegio de la unión que se hacía que había un problema con la nueva configuración legal del nuevo municipio que se ha reunido en las cortes y las cortes han dado su opinión y la opinión es que se implante el fuego general como norma jurídica en el campo bien ese sistema de oír a las cortes y luego ser el consejo real quien redactaba las ordenanzas se modifica sustancialmente a lo largo de una luna en la primera mitad del siglo XVI es decir las cortes son conscientes de que el consejo real tiene una composición en la que hay mitad de castellanos mitad de navajos y se aplican a hacer algo que hasta entonces habían hecho muy poco que era elaborar textos legales de legislar senso estricto y claro surgirá una confrontación entre el consejo real que como todos los consejos reales en el mundo continental que estaba acostumbrado a dictar ordenanzas y no solamente en España nos hemos hecho unas ordenanzas francesas etc y los nuevos textos las leyes que elaboran las cortes porque las cortes defienden que elaborar las leyes es un fecho ganado que no puede hacerse sin otorgamiento del reino bueno esto es una ampliación a mi modo de ver bastante importante del modo superante y de las capacidades de las cortes todo esto se pondrá supondrá un enfrentamiento con el consejo real y con las leyes de las cortes de 1561 en Sangüesa donde se consiente que el consejo real puede elaborar leyes de decisivas o generales en forma de ordenanza pero que serían revocadas cuando fueran contrarias a los fueros y ocho años después las cortes consiguen la facultad de publicar exclusiva las leyes de cortes con lo cual ya en 1531 se habían de evitar ya en 1531 habían conseguido la de no publicar las leyes cuya sanción no les fuera no entendieran que fuera favorable al pedimiento es decir que en esa primera mitad del siglo XVI y sobre todo con Felipe II ya se dan pasos para ampliar lo que es la facultad operativa de las cortes y además Felipe II en tiempos de Felipe II se dará la sanción real a la creación en 1576 de la diputación que existía antes pero con carácter discontinuo para la administración del vínculo de las cortes es decir que esa teoría o esa visión de que vivimos un permanente derrumbe del régimen foral pues yo sinceramente no la comporto es decir hay transformaciones adaptaciones se pierde se gana se transforma quizás lo más importante sea el mantenimiento de Navarra como una unidad política con independencia de las formas en que eso se canaliza el siglo XVII comienza siendo un siglo tranquilo en su primer tercio pero cuando se produce el intento centralizador de la monarquía del conde Duque de Olivares y luego seguido por Luis de Haro por su el marido que le suceden toda la estructura navarra toda la estructura institucional navarra se ría y a pesar de que inicialmente hay una colaboración generosa con la guerra de los 30 años en 1735-38 con la tropa de fronte y enseguida las urgencias las decisiones de tropas y de recursos económicos por la corona provocan el estalido el estalido que va a dar lugar a una situación de confrontación en el centro del siglo XVII una confrontación muy fuerte entre el rey y sus representantes y las cortes inicialmente una de las recursos a los que se atienen los representantes del monarca es a dilatar las convocatorias de las cortes la respuesta de las cortes es ejercer sus facultades económicas es decir aprobar un donativo un servicio para cuatro años si el rey no convoca cortes más allá de los cuatro años no tiene ingresos la corona y el momento crucial de esto será entre 1662 y 1678 es decir que ya en ese momento las cortes tienen una capacidad de enfrentarse al poder de la monarquía muy considerable y no solamente de enfrentarse sino de hacer una aportación sustancial a lo que es la personalidad de Navarra porque se produce un verdadero realme jurídico e ideológico de Navarra alentado por las cortes en esos años de rifi-rafe es cuando en 1654 se nombra con el lista del reino el padre Moret para que para que haga una historia que demuestre la antigüedad del reino y los derechos de esas instituciones que se están enfrentando con el centralismo del conde de Cedro Ibares y de Luis de Arra y no solamente eso sino que también acordarán que se haga una impresión de las leyes aprobadas por las cortes ya se había hecho una recopilación de los síndicos en 1612 pero sobre todo en 1662 esas cortes previas a los 17 años sin cortes acuerdan también que se imprima el fuero antiguo es decir toda la polémica que había habido a principios del 16 se retoma y los esfuerzos jurídico e historiográfico darán fruto tres décadas más tarde es decir los anales de Moret comenzarán a publicarse en 1684 la recopilación de Xavier se publicará en 1686 pero ya no será una simple recopilación sino que será la primera edición impresa del fuero general de Navarra como símbolo de el elemento jurídico básico sobre el que se anclaba todo el régimen fuera incluso visualmente ese libro que se edita tendrá un hermoso grabado barroco en el que se ve el alzamiento del rey grabado que hoy en día no está muy difundido porque fue sustituido por la edición de 1815 pero sí que es cierto que esa presión de antientalismo llevó a las cortes a reafirmar su posición a ejercer todo tipo de bazas lo cual no supone irse de la monarquía pero sí ejercer todo tipo de bazas y reafirmar la personalidad de las cortes y del reino al que representaba a finales del siglo XVII y principios del XVIII se vive en una época de tranquilidad desde el momento en que asume el poder Juan José de Austria el hermano Bastardo de Carlos II y los sucesivos gobiernos de Duca de Cineceli etcétera con la rupesa dulcifican las situaciones la llegada de los borbones tiene un sabor agridulce para Navar es decir los borbones se sienten agradecidos a Navarra primero porque es el primer trono que ocuparon en la historia segundo porque el reino se ha declarado a favor de ellos y conceden muchas gracias muchas expectativas a muchos Navarros inicialmente las relaciones con las cortes son buenas hasta que evidentemente los borbones tratan de alguna manera de aplicar la mochila administrativa y jurídica que traen consigo que es la del centralismo y eso provocará ya en las cortes de 1716 y 17 hasta las de 1726 un enfrentamiento muy importante con una traslación de aduanas que se se anulará cinco años después pero con una petición ya para cambiar los elementos sustantivos de ese principio de pacto que es el fundamento del régimen político de Navarra haciendo un paso muy rápido por mediados del siglo XVIII bueno pues se viven momentos de cierto equilibrio en las cortes del reformismo industrial pero a finales del XVIII en 1781 se vuelve a provocar el choque el enfrentamiento con el gobierno central y en esas cortes de 1781 se retoma una noción que tímidamente había aparecido en 1716 el concepto de ley contractual que ahora las cortes desarrollan expresamente y dicen claramente las leyes son rotundamente contractuales las elaboran las cortes el rey las sanciona pero las cortes pueden retirar el pedimento o no publicar la ley cuando no mereció la soberana defiencia en el modo en que se concibió la súplica por eso no esto depende que subsista el nombre de Navarra y que no se subvierta y arruine el fundamento de sus fueros se plantea con toda su crudeza el en manos de quien está el poder legislativo y como se comparte entre el rey y el rey y ese concepto de ley contractual a mi modo de ver es el antecedente de lo que luego un hombre que conoce bastante bien la historia que es José de Aguas Miranda de esa mirada para el concepto de ley paccionada de 1840 es decir creo que de alguna manera las cortes a pesar de que están en su canto de cisne de alguna manera transmiten cuando van a afinecer un concepto fundamental y a su vez han creado también a su vera o en su seno la institución capaz de sustituir que es la diputación del reino luego la diputación provincial y la diputación de la institución y estoy en un placer muy honrado de compartir mesa con tan reputados historiadores y de los que hoy y tener un público tan distinguido en estos tiempos, tener audiencia, es un gusto, así que les agradezco mucho. Bueno, vamos a dar un largo golpe para pasar de una época histórica casi relevante y tan apasionante con la que nos ha amarrado, y vamos a hablar del Parlamento de Navarro, para eso tengo que hacer una mera referencia histórica a los años, a finales de los años 70, luego daré unas pinceladas sobre el Parlamento actual y finalmente a pedir unos interrogantes que pueden servir para el diálogo sobre el Parlamento de Navarro, y cuál es su futuro en el Parlamento, una institución, tanto en el Estado contemporáneo como en el ámbito de todo el Parlamento de Navarro. En la noche larga del tiempo que desaparecen las Cortes en 1828 hasta su reaparición, tengo y a través de la figura del Consejo Foral de Navarro, y luego ya el alumbramiento del Parlamento Foral de Navarro, en 1929, no habían dejado de pasar cosas interesantes, como puedo narrar aquí, pero sí, desde el punto de vista de la historiografía y del fundamento ideológico del régimen foral, no puede dejar de citarse los trabajos, las césiles, la eliminación del público, dentro de lo que quedará la raza sobre el origen y el fundamento del régimen foral sobre Navarro. Esa tradición se recoge, sin duda, tanto en los debates constituyentes de 1978, cuando, como Navarro, al borear la democracia después de las elecciones de 1977, trata de añornar, abrir al guía su régimen foral sin saber muy bien hacia donde ir, y a contar también con los propios constituyentes de desconocimiento histórico que hoy es mucho más acentuado de la historia, de desconocimiento histórico, de los hechos recientes o algo remoto de nuestro país. Y por esa razón, aquella pedagogía constitucional, que decía que podían empezar los foralistas, en las puertes de 1977, se fragua, como muchos de ustedes sabrán, a finales del 71 y principios del 79, el decreto, el gran decreto 121 de 1979, que trata de actualizar el régimen foral, en el marco de la etapa, digamos, de las preautonomías. Porque a ustedes, las tesis, en torno a aquellos que defendían de que, desde el punto de vista de la descentralización política, lo que debía hacer nuestro país, sin romper, como si no hubiese pasado la noche de los tiempos, no es la dictadura de Franco, es recuperar el tracto histórico con las autonomías de Cataluña, en el País Vasco de Cataluña, y la doña dice que, por cierto, no llegó a previsitar su estatuto de autonomía, y aquellos otros, como el ministro Clavero Arevalo, delático de Derecho Administrativo, y aún afortunadamente vivo, ya de muchas personas que siguen vivas después de participar en la transición, que, de alguna manera, convencieron al presidente Suárez de las tesis de Ortega, más criminalizadas en el café para todos, o en la tabla de queso para todos, en la generalización de las autoridades. Pues, en 1978, se aprueban dos leyes, decretos, leyes importantísimos, de, digamos, configuración del Consejo General Basta. Y entonces, recordarán ustedes también que en la Constitución había dos disposiciones importantísimas para Navarra. Una, la adicional primera, la parte de los respetos de los derechos forales, y dos, la transitoria cuarta, que todavía de Corea, como el cuadriano, aparece y todavía aparece, sobre cuál debería ser el órgano foral competente para determinar la incorporación, en su caso, de Navarra, al órgano foral, al Consejo General Basta, o al órgano que los... Ese es el origen del Parlamento. Hay que determinar cuál es el órgano foral competente. El Burgo negocia, en aquellos tiempos, como miembro de la UCD, con Martín Villa, y alumbran la figura del Parlamento foral, que ya estaba aprobada la Constitución, se hablaba de asambleas legislativas, en el 152 de la Constitución, y también estaba la figura más histórica de las Cortes. Y, de hecho, en el debate constituyente, aunque las Cortes bicamerales están constituidas por el Congreso y por el Senado, se debatió acerca de la comunicación histórica. Y, sin embargo, aquí se opta por el Parlamento foral. En la Perú, fue el primer presidente del Parlamento de Navarra, le gustaba mucho hablar del Parlamento foral, no sé si tratando de echar raíces y arraigarse con la tradición, con la rica tradición del Parlamento de Inglaterra, madre de todos los parlamentos. Bueno, pues, ese Parlamento, que fue el primero de España, constituido al amparo de la legislación del régimen local, en abril de 1979, cuando se constituye entre las elecciones municipales y locales los llamados Parlamentos Democráticos, pues, es el órgano que viene a configurar esa apelación genérica del órgano foral competente. Algún comentarista luego ha dicho, hombre, se alumbró el que fuese el Parlamento foral en ese contexto porque parecía demasiado arriesgado dejar la decisión de incorporación de Navarra al Consejo General Vasco en las manos de siete hombres, ¿no?, de justos o no, que constituían la deputación foral. Pues, bien, ese Parlamento, y lo cito, porque tuvo una importancia creciente, pese a ser un Parlamento complejo, dificultoso, fruto, digamos, de la traslación de las discepciones, podemos utilizar palabras de la naturaleza de la sociedad aquí en el momento, en las instituciones, y es un Parlamento que tiene como principal función el elaborar, porque esa es una de sus funciones, una propuesta de distribución, de composición y forma de elección de las instituciones forales, ese es el germen de la mejoramía. Es decir, se van a aprobar dos textos por parte de una de instituciones y otro de competencias y eso luego se va a, digamos, a negociar en el marco de ya de las leyes contractuales a las que se refería desde el punto de vista de origen histórico y las llamadas leyes patronadas en la naturaleza, aunque toda la doctrina española afectaba la categoría de leyes patronadas, y eso se va a aprobar y eso lo hace los estatutos de la autonomía y en ese Parlamento por hacer una mención para lo mejor recordarán, pues la UCEDE sacó 20, el PSOE 15, el PSOE 13, recuerden que hubo una ciudad en una excisión de UCEDE por parte de la EPUM pero compartían la transitoria de acuerdo. La Constitución, o sea, la ocupación de electores siete, de los que ya tenían 16 años de 70, tres, los parlamentarios, los nacionalistas rasgos, Carlos Galecochea, que fue un miembro de la República de Navarra, Mariano Zofía, que fue a partir de Francia, y un parlamentario muy salado, ustedes seguramente conocerán, que era Jesús Esponda, que siempre decía lo mismo cuando subía a la tribuna, decía, ojo, que Navarra aplica. No pierdan a ustedes esa referencia a la República, que Navarra incluyó mucho y que se pueda mantener. Digamos, bueno, eso es el acerco, esa multitud. Por tanto, ese parlamento de 1978 va a ser determinante para la negociación de los mejoramientos, sabiendo ustedes que también se ha dicho lo que dijo Arredoa, que con el mejoramiento Navarra había encontrado su lugar en el Cometa o las autonomías, en una comunidad con autónicas y con libertas, en el estado de tribunal, el presidente, el tribunal, el tribunal, don Manuel García Pelario, etcétera. Y, bueno, fue la simiente de la regulación, de un mejoramiento, del llamado Parlamento de Navarra, que desapareció lo de Foraz, el Parlamento de Cortes de Navarra, porque, como saben, desde el punto de vista de la regulación, la semántica que siempre hay un parco de comandos, la verdad, y es, digamos, la necesidad de esta asociación. El Parlamento de Navarra, pues como saben ustedes, a diferencia del Parlamento de 1978, pues un Parlamento menor, en 1979, tenía 70 parlamentarios elegidos con arreglo a la militares históricas, volando los espacios con A.E. II, y pareció que era un Parlamento demasiado homeroso, se redujo a la fila entre 40 y 60, y la situación actual, como saben, es de 50. Desde el punto de vista de contar unas cosas, quizá para el debate, no se habla si la opción porque Navarra fuese en una constitución única con un porcentaje del 3%, como sabemos, por ejemplo, otras comunidades estadísticas ahora que se van a comprar el 5% fue aceptada. Había cuenta que iba a una sustitución relativamente pequeña en la progresión con la proporcionalidad de todos los proporcionales y de todos los proporcionales. Eso es una cuestión. Desde el punto de vista de su organización y funciones, pues el Parlamento está constituido al calor que hicieron todos los parlamentos del Reglamento del Congreso de 1982, que tuvo en cuenta algunas aportaciones del Parlamento a las Cortes Orgánicas de 1944 y sobre todo a los antecedentes de nuestro país histórico. Hiciendo un ejemplo que esa referencia a la que Javier Fortuna hacía referencia de los antecedentes de las comisiones, la división de comisiones en el ámbito parlamentario moderno de la reforma del reglamento en tiempo del Congreso de las Romazones de replicar a los departamentos ministeriales. Eso nos ha tardado a casi todas las comunidades y todas las comunidades que tienen parlamentos territoriales. Desde el punto de vista de sus funciones salen que las funciones clásicas de los parlamentos en el Estado contemporáneo en una comunidad concreta son la función legislativa, la función de control, la función de aprobación de los presupuestos a men de otros añadidos hoy que se están incorporando a los parlamentos en un régimen parlamentario como el nuestro. Lo principal es que me estira el presidente Camarguero. Reistan ustedes primero al presidente porque aquí se partió el principio de Capillera la República Alemana bajo la vigencia de la ley ciudad mental. Entonces era demostrada y luego la realificación es el parámetro de la referencia de tantos países. Por lo tanto, también han gustado los modelos de los mitos y de los mitos y de los ascapos con las aguas con un parámetro para la vida. Pues bien, desde el punto de vista legislativo, Navarra en la primera época aprobó muchísimas leyes, tuvo acierto en la denominación de leyes forales como de órdenes forales porque le ha creado como una identidad propia respecto a otras comunidades. Una vez que se aprobó la arquitectura institucional de las comunidades y ustedes de la Comisión de Expertos pues recomendó que el parámetro es un parámetro de diez, un parámetro que a la vista de una vez que las comunidades se han aprobado sus leyes, etc., a través de la función de aprobación de los presupuestos pues no tiene pocas cosas que hacer. A ver, Maestro Terría lo aceptó. Como siempre se ha dicho nunca se sabe si la función crea el órgano del órgano entregado a la función como en este caso el órgano entregado y ha habido todo un conjunto de prácticas que se han ido reiterando y aquí, por ejemplo, que en la barra que son los que tenemos un punto de ser ensalzado de una comunidad que no había ensalado. Treinta leyes que se han ido con tantas leyes buenas, ¿no? Pocas leyes justas que se han ido clasico, clásico. Pero después de esa aprobación, digamos, de esa función legislativa, de la que nos ha ido con eso que sería el narrador, otro rasgo del parlamento es la gran discusión, sobre todo, la prolificación de intenciones. Al mismo lado del parlamento emocionante, parlamento emocionero. ¿Por qué? Porque el parlamento de 1978, 1979, no era un parlamento, como sabemos, de turistas, plenitud o protestantes, un parlamento bajo el día, ¿no? Entonces, se creó la posibilidad de las propuestas iniciativas. Esto, diría, fíjense ustedes, lo que tiene es un primero paréntesis, en copiar cosas, la función de control y el impulso, el gobierno, eso le llamas, la función básica, la función de control, sí, y el impulso, el impulso, el impulso político, cuando los italianos no podían cambiar a los gobiernos, porque estaban en la otra y el pechino podía ser alternativa de gobierno, y entonces, pues trataban de influir en los gobiernos. Bueno, el gobierno, el parlamento controla, el impulso, pero no es un buen síntoma, un juicio, un buen funcionamiento entre los parlamentos, la inflación de los parlamentos. Luego, la facción de presupuestos, la ESO, la encendida de cargos, etcétera, son las clásicas funciones de los parlamentos. Pero es aquí donde yo, y terminando, buscar la parte final, diría, si hay ustedes, vivimos por terracia en unos momentos lo fáciles que nos parece. Ni en el ámbito, digamos, institucional, gobierno nacional, ni tampoco a la Constitución, la referencia, parecía que los fantasmas estaban resueltos a partir de los problemas de los años lejos. La pandemia es un nuevo, es una desconexión, etcétera. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? No, que decía que encalaba la parte final de la exposición y que, por desgracia, hoy en el mundo, nos vemos unos, unos tiempos, al menos, difíciles, ¿no? Por calificarnos de alguna manera, sobre todo, por la indefinición del existente. Parece que estamos en presente en un fin de época sin saber muy bien hacia dónde vamos. Y esto se, de alguna manera, trasluce en el ámbito constitucional la existencia de unos problemas territoriales que antes o después habrá que abordar. Y en ese contexto quizá haya que hacer una reflexión general en torno a si, primero, la opción por el régimen parlamentario para todas las comunidades autónomas, fuesen uniprovinciales o pluriprovinciales, fuesen grandes o fuesen pequeñas, fuesen un modelo casi de diputación provincial como el Obrón con 250.000 habitantes o un Estado casi como Andalucía o Cataluña con 7 millones, ha sido no ajustado. ¿Saben ustedes si es lo políticamente correcto? Es decir, que la economía ha sido un gran logro de la Constitución y no ha sido, pero es cierto que el traje se ha quedado duras pues ya lo sujetan al cuerpo y especies a un conjunto de reformas que cuanto más tarde y más tarde vienen a abordarse pues más más necesitarán. Entonces, en el contexto de nuestra exposición, un parlamento para hacer un parlamento ¿saben ustedes que en los años 70? Porque hay pocas cosas nuevas también se planteó la llamada participación ufovil que decían los alemanes la participación de los consejos de barrios, etc. Y en ese contexto varios autores como Sam de Nabor o Libertini hablaron de un parlamento publicer ¿cuá? ¿para hacer qué? Y la cuenta con la complejidad del mundo moderno con los parlamentos iban por detrás de los ejecutivos, etc. Entonces, las cuestiones que están en el ambiente y en el debate es, primero, un parlamento representativo vivimos en el marco de una democracia representativa, pero no lo parece. No deciden los parlamentarios quién hay que votar, sino que son las cúpulas de los partidos y en su caso la nueva apelación periódica a las bases de los partidos para que decían a quién se viva. Y es un parlamento participativo. Según la idea de la democracia transparente, España sabe se incorpora tarde a la legislación sobre transparencia y casi con la, digamos, la fe del converso a ver quién corre más en hacer leyes sobre transparencia, a ver quién cuelga aquellos aspectos menos relevantes pero que más morbo tienen, sobre sueldos, sobre la ley que se ha gastado este o tal, este o tal, u otra cosa. Y, sí, eso está muy bien, pero por ejemplo, hacer las leyes, decía don Nicolás Pérez Serrano hace muchos años que las leyes se hacen en la sacristía parlamentaria, hay un proceso de negociación política que tiene que hacerse no de una forma opaca, pero sí con una cierta para que temas complicados o más difíciles de negociación, etc., fue la resolución. ¿A dónde la democracia? Transparente. Y, tercera idea, la crisis de los partidos. De nuevo, las tesis de los años 20, la ley de bronce, de hierro, de Míchers, acerca de que los partidos sean gobernados por los autos, por los comités que tienen secuestrados a, digamos, a las grandes decisiones, se plasman en la sociedad, en la justicia, en tantas y en tantas cosas. Como decía, porque hay una reunión en el Parlamento sobre defensores del pueblo y defensor del pueblo. Se elige algunas comunidades con una gran mayoría reforzada para garantizar el equilibrio, la armonía, la imparcialidad, pero luego le colocan cuatro más puntos de cada uno de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que no decir volver a porque el equilibrio no tiene sentido, pero para no caer en aquella práctica, ¿no?, de desprestigio, de la partidocracia, de la nacional, de la restauración, etc., es preciso una regeneración, una redefinición, por tanto, en las relaciones entre el Parlamento a través de los grupos parlamentarios y los fracidos. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Pifa? ¿Pifa? Respondo a alguna de las cuestiones hacia un Parlamento más abierto, la participación está por definir en qué forma, está en impacto en las nuevas tecnologías, que eso se plasmará tanto en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico, en el ámbito foral, la necesidad interiora de mejorar la calidad de nuestras leyes, pocas leyes y bien hechas con las leyes que se hacen hoy, en muchos casos, repetitivas, en una de las leyes fotocopias, las leyes repetitivas, etc. Un Parlamento más selectivo, si, como ustedes, otro ejemplo, hoy se ha querido incorporar la llamada agenda comunitaria porque formamos parte de la Unión Europea estos Parlamentos, los Parlamentos territoriales a través de una participación en el proceso legislativo que se llama el principio de subsidiariedad. Muy interesante, porque los Parlamentos no me informan para eso. si queremos unos Parlamentos más selectivos, más apegados al terreno en el ámbito autonómico y sustentable, necesitamos una selección de las personas que acceden a los Parlamentos para tenerse asimilados para determinados para estos ciudadanos. No sabemos qué va a pasar con las nuevas tecnologías que todavía tenemos una cosa nueva y eso de participación, se habla de papel cero en los Parlamentos, eso solamente es un medio de trabajo pero sí de medios participativos en algunos Parlamentos se han incorporado a la Lucía, por ejemplo, que en el proceso legislativo, o sea, en ustedes que se repite un texto y luego hay enmiendas, pues que antes de que se apruebe formalmente salga un cauce de participación a los ciudadanos. No ha tenido éxito, no ha comentado la Lucía, pero bueno, son formas que se están abriendo en participación en los Parlamentos. Finalmente, corremos un riesgo de querer abarcar mucho y hacer poco. El Parlamento es un órgano que su principal función es, primero, ser el símbolo de representación de la comunidad o del pueblo en el marco de un Parlamento que no puede ser soberano como usted en este caso del año y en el que debe reconsiderar la función que no pueda hacerlo todo aunque entienda que quiera hacerlo todo y eso me permite terminar con aquí una cita de la Ortega en torno a aquel artículo que ustedes recuerdan sobre la deshumanización del arte que Arcullol recreaba en torno a la desnaturalización de las funciones del Parlamento. No será que con tanto querer hacer, querer participar, abrir el Parlamento a tantas instituciones o a tantas iniciativas que pueden tener otro cauce, otra sede, pero no precisamente va a ser de un órgano representativo, no nos llevará a desfiltración del Parlamento y lo que es más grave a su deslevitivación como órgano determinante que se ha planteado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Bien, pues, muchas gracias. No podemos dejarse en 50 años. No se tuvo una corrida unidad y una institución bastante diferente porque es el siglo XXI y los temas que se han planteado son muchos, pero muchos, quizás hemos abastrado mucho y han hablado poco, o no lo sé, pero creo que se han planteado preguntas muy, muy, muy interesantes. Quizás, la labor de este moderador debería ser interveniente a las preguntas a los últimos de la mesa, pero no va a ser así, porque es un poco, mi idea es que soñamos que los que interventan, porque creo que cada una de las intervenciones con el dígito que se ha dicho ha suscita o suscita una serie de preguntas, una serie de cuestiones que creo que es que ha dicho que es que es que es felicitar a los tres ponentes por estas interesantes y sugerentes intervenciones y voy a lanzar una pregunta a cada uno porque me ha salido a poco, me ha parecido muy interesante y a la profesora Rafael Saquero quería preguntarle si, por ejemplo, en los casos que nos ha mencionado de estas consultas que comienzan ya o en la que ha puesto varios ejemplos interesantísimos del siglo XII en la donación que hace el consul batallado de Tres Villas o en la de la jubilidad de Estella o en el tema también del foro de Pamplona a esas asambleas efectivamente ya más plurales donde se han entrado a mujeres dan la sensación por lo poco que nos ha dicho o sea que así hemos abierto el podcast estupendamente que efectivamente les convocan como testigos o tal vez también tenían capacidad de opinar de sugerir a Cray como les estoy preguntando algo que no debo pero se les hace intervención cuentan para algo más que una presencia veramente testifical de eso pero que ha sido interesantísimo a Luis Javier Fortun también el tema de la ley contractual preguntarle si opinan que el cliente puede tener su tronque por el foro general y quisiera saber algo más de ese típido apunte que ha comentado en 1716 o sea cuando se empieza a hablar de esta ley contractual sigue después en las actas de corres posteriores en fin ya ve que es todo llevado por el ánimo de saber para asma y a Manuel Julio también la cuestión cuando ha comentado que el Parlamento de Navarra se constituye un poco al amparo de la ley de administración de administraciones locales en ese origen de ese típico del Parlamento ¿hay alguna relación con esa competencia que mantenía Navarra desde la ley que accionaba en materia de administración local? Y luego en relación a esto último sugerente que también ha comentado el tema de parlamentos selectivos claro ¿se le ocupe qué criterio de selección que no vaya también claro contra el principio de igualdad se podría aplicar? Es una pregunta muy buena para contestar pero bueno en fin que me agradezco a los tres y muy interesantes todas las intervenciones bueno a ver yo quisiera a ver en el siglo XII efectivamente tenemos un conjunto de casos donde vemos una presencia determinada de una serie de personas vinculadas a grupos que no son los habituales en la compañía del rey en este tipo de actos a mí lo que me interesaba sobre todo destacar es que a ver de una institución no surge de la nada no surge detrás de ella siempre hay un proceso que tiene en parte un componente ideológico un componente político por supuesto pero sobre todo ideológico que tiene de mucho más atrás cuando vemos las cortes del reino más o menos definidas claramente en el siglo XIV eso tiene detrás todo un proceso que lo que yo he querido resaltar fundamentalmente es que tiene que ver con ese ensanchamiento estas presencias en la curia del rey yo no las calificaría de asambleas por lo menos creo que no tenemos datos para calificarlas de asambleas yo lo que creo es que estamos hablando de una curia un poco más ampliada de lo habitual es decir la curia habitual del rey en la compañía habitual del rey son sus consajeros son a mano pues significan mucho las cosas que están vinculadas como sabemos a la pobreza al clero a la familia regia y a algún magnate o a alguna persona relevante que esté en la corte ese día o familiar o de otra corte vecina etcétera pero el hecho de que en estos casos concretos donde hay temas muy específicos que tienen una determinada característica estén presentes este tipo de personas que además en el caso de por ejemplo del fuero en el caso de la judería de Estella que el documento está inicio de Estella pues uno podría pensar que es lógico que esté el alcalde de Estella pero en el caso de la primera asamblea son tres burgueses de tres entidades perdón son seis burgueses de tres entidades que no están ni siquiera próximas físicamente por lo tanto hay una presencia deliberada entonces lo que quería expresar fundamentalmente es que se van viendo paulatinamente en momentos concretos ante situaciones concretas que el rey necesita otro tipo o necesita o parece necesitar otro tipo de presencia en la curia ¿qué papel tiene? si se les ha pedido consejo y su opinión se ha incorporado o no pues es muy difícil de valorarlo porque lo que tenemos a veces la documentación medieval es muy escueta es muy sencilla tampoco nos da muchas más preguntas que respuestas durante un documento del siglo XII o casi siempre entonces ese tipo de interacción previa es muy difícil de valorar lo que podemos valorar es que están ahí testificando que por lo tanto se les ha llamado o se les ha convocado de alguna manera para atender un problema entonces ese era un poco el sentido de esta cabalgada tan rápida con el siglo XII con tres o cuatro detalles con dos o cuatro momentos hay alguno más hay alguno más en el 13 también que están vinculados ese tipo de cuestiones de ese progresivo esa progresiva mirada y contar con elementos que son diferentes que son nuevos y que al final son lo que en principio una de las características propias de de las cortes ya plenamente en el siglo XIV por llamarlo de alguna manera esa presencia ordenada de de la representación global el concepto de de ley contractual yo creo que la primera vez que yo lo he visto reflejado es en 1717 en las cortes de 1716 y 1717 en las que se habla de de una parte de trasladores a aduanas desde Ebro al Pirineo y se habla también de la cesión del monopolio del tabaco a la corona y en concreto al hablar o al tratar de la cesión que el rey pide que se le ceda al monopolio del tabaco que tiene Navarra las cortes replican que tiene que ser mediante una ley contractual es decir una ley en la que si yo doy algo tú me das algo y en definitiva se vuelve a ejecutar lo que es la esencia del régimen pacto estatal es decir se basa en acuerdos entre el rey y el rey esto mismo se volverá a plantear en las cortes de 1828 y 1829 y referido a las aduanas ahora en las cortes de 1780 1881 es donde se hace una reflexión más profunda más amplia y todo el procedimiento legislativo se entiende y todas las leyes se entienden como contractuales como ordenación y transmisión de ese juramento mutuo entre el rey y el rey es un el texto de 1881 es más política y jurídicamente hablando es mucho más interesante por las consecuencias que saca por la generalidad del asunto pero también tenemos que como hemos dicho no tenemos que perder de vista una cosa y es que de alguna manera de alguna manera esto coincide con lo que luego después será una característica de las constituciones conservadoras o moderadas del siglo XIX hasta la de 1876 en las que se dice que el poder legislativo reside en las cortes con el rey aunque en este caso la intervención real sea la sanción o en algún caso el veto final pero responde a una tradición política no solamente navarra sino espantada general pero en el caso de navarra bueno en esas cortes de 1780 y 1881 creo que tiene una plasmación conceptual muy interesante sí bueno pues respondiendo brevemente a las dos cuestiones que duda cabe que el departamento de 1979 de la talor de las secciones locales en el que insisto el origen y la determinación es cuál es el órgano que no fuera conveniente entonces cuando se recrea y a usted funciones con incorporarse lo que se hacen es primero atribuir las que tenía el Consejo Fora de Navarra por lo tanto no lo controla y tutela por lo que de presupuestos y de hecho como cuestión digamos anecdótica cuando antes que el Parlamento no probaba líneas probaba normas las normas de contratación las normas de las locales etcétera ahora si el Parlamento es que las normas forales en virtud de aquella negociación de los nacionalistas rascos con la patria son normas que como digamos prevaliéndose del antecedente de de Navarra la posibilidad de plantear conflictos de competencia de recursos de internacionalidad las normas forales pasan la humanidad tributaria son leyes y solo son impugnables y controlables por el tribunal presidencial y lo que anidaba pues pues bien es evidente que como categoría de la anécdota cuando en aquel Parlamento no somos competentes para hacer esto todo el otro lo primero que se iba era la disfrenerada y a ver qué acuerdo se había adoptado la diputación foral y de tal manera que yo competente durante tantos años pues por qué no vamos a hacer una norma cosa que luego cuando se ha planteado al menos en la primera época no últimamente recursos de constitucionalidad pues mucha gente desconocía por lo tanto sí es evidente toda la legislación total dicho bueno en 1990 probó la ley foral de administración local que tiene una digamos aplicada en la legislación del Estado la legislación de la ley perotada del 25 menos en la parte de la ley propia etcétera los procedimientos selectivos pues ahí son los partidos políticos que hubo acabe forma parte de la dirección democrática de cualquier persona fuese su institución etcétera pudiese participar con manifestación de la Comunidad o de la soberanía popular que es un concepto como el Parlamento todo lo puede no se decía de Ciudadais en 1885 como lo hacía las funciones y las innovaciones que el Parlamento lo guía a todo tanto como mujer en hombre y no como mujer en mujer es evidente que ese contexto de Parlamento soberano pero puede todo como órgano un principio potestático de las instituciones universales etcétera pues se pueden dar en momentos cuasi revolucionarios de afirmación de la soberanía nacional hasta en un momento en que tenemos toda una serie de soberanía de propuestas digamos cedidas a la Unión Europea por lo tanto por lo tanto bien en concreto tratamientos para que sus funciones se desarrollen a su función más adecuadamente y a su selección que le corresponde los partidos que son el cauce más importante de partida y eso y esa es la exigencia es decir yo tengo lo que a personas las sucedidas pero sean las que se van los sectores los ámbitos etcétera los que hay que este momento digamos de gran emoción nacional en la que hay que participar para el proceso de reforma ocurre que haya gente que entienda el lenguaje que pueda hablar y que sea respetado etcétera de ese foro nacional y si de ahí digamos competencias en materias europeas competencias en materia de la nochea pues evidentemente pues consultar a personas que tengan un cierto conocimiento por ejemplo no sea en un ámbito estricto el senado que saben que son todos los temas que nos responde a tocar el modelo del punterrat los famosos antretas son destinados por los gobiernos regionales como personas especializadas que van a punterrat a negociar ahí sin que la gente se pone y en función de sus conocimientos como ahí no hay el sistema mandato imperativo bueno nosotros la condición de mandato imperativo son las grandes brebates que no es que únicamente se ponen de manifiesto los momentos de caldeamiento de los razones patrios o los momentos que se expulsan de ningún partido que no es un ejercicio diario pero los partidos se ponen en mandato imperativo y al primer auxilio que lo echan y se expulsan en la vida de la vida para evitar el contacto ese hecho con la realidad en los partidos en los compañeros de edad con las grandes instituciones grandes subvenciones todo nuestro sistema a diferencia por ejemplo del alemán en el que se considera que el partido tiene que tener una raíz de la sociedad y por tanto su financiación tiene que estar también potenciada por eso es una financiación pública porque saben que si no fuese financiación pública los partidos ni antes que estaba justificado la época de Franco ni posteriormente podrían vivir solo de sus patrimonios o de las que podrán ser de sus bases en los partidos por tanto es esa responsabilidad hoy me parece que esto es un desigual totalmente y solo hace falta ver la calidad digamos de conocimiento de personalidades de la vida pública de todos los sectores sociales en el periodo de la transición el presidente del gobierno sigue todo listo pero el presidente del presidente de los partidos son bienes en derechos solamente y los cílogos se nos va a poner un pedo no son tiene al de aquí no no, no los cílogos en derechos entonces aquí el tema de la formación podría que todo es que igual es sentido común no sé si las personas con experiencia que sepan que tengan algo que aportar no, no, representa a alguien siempre han sido los líderes no, el líder es el que tiene que convencer a los demás de la viabilidad la importancia de la sanidad de los proyectos no, no, el liderazgo el resto pues si cada vez que tenemos que tomar una defensa y que tenemos que consultar al vecino o a las bases eso no hay manera ahora mismo el parlamento lo hace mal el parlamento como pasaba en los tiempos de la UCD con la paradera que la presa se lo pasaba digamos estupendamente porque cada día había una correría un día era Fernández donde corriaba o era Oscar Alzaga el que conspiraba etcétera como las intervenciones de iglesias etcétera esta sociedad del espectáculo como lo que vivimos no es el cisco no es para para cumplir con sus funciones constitucionales para robar leyes que sean sabias periódicas juntas para beneficios de los ciudadanos y para que controlen de verdad el gobierno para que no y mientras eso no se haga así pues el resto pues será un parlamento colorista que quieran ustedes calificar y ya no es que Manuel Hernández usted decía de Zón Bisma que las salchichas lo mejor es no saber como hacen como se hacen esto motivó lo recordaba el New York Times la protesta del revio de salchichero diciendo que ellos ya los estándares de calidad los cumplían pero mejor hablar de la sanitaria las actividades parlamentarias como se encuentran las notas entonces y bueno ahora lo que pasa es que tuvimos algunos conceptos de transparencia y de intimidad de que había una foto la colgó en la red la ventana indiscreta que ya se ponen aquella película y el sestivo al estar haciendo todos los espías todo con los que no se dan cuenta estamos ya controlados por y por quien maneja todos esos lujos claro entonces hay unos conceptos de transparencia de intimidad que también se está transmitiendo a la forma que todos nos pueden publicar aunque evidentemente cada día más existen unos autores mayores y eso está bien pero lo que nos hace es que nos hace las de las cosas no se si ha respondido pero desde luego lo mismo que cuando se aprobó la constitución del 78 había pues ya un acuerdo de ser que ha quedado sino por personas informadas sobre Oscar Alfaga sobre su aventura Herrero de Miñón en el Congreso o Diego en el Senado Petrol etcétera puede ser más sabio y al final decidir los partidos en función de los intereses concretos y políticos no tienen eso pero claro pero bueno aquí va aquí lo que finalmente se haga que no sea mejor sobre todo se reconoce los intereses de la sociedad en general con el calentamiento del momento como se ha hablado el Poder Internacional que ha tenido una noticia de una cabeza de periódico al día siguiente se ha llegado a la reforma de la época y luego así salen los otros nos quedan tres minutos porque nos cierra el local por tanto si hay alguna pregunta no hay ninguna cuestión bien pues nos quedan muchas cosas como decir sobre la institución sobre cortes medievales sobre cortes modernas sobre este argumento con el temporario nos quedan mucho más sobre quién es bueno han formado y forma parte de estos instituciones que me dice por tanto muchas gracias que viene a seguir tratando con esto que nos hicieron con la realidad también y eso ha sido muy interesante aunque algo se ha dejado caer lo que ocurre en otros ámbitos nacionales y internacionales también el estudio el estudio de estas instituciones pasa por comparar la historia es un problema no lo es por comparar lo que ocurre lo que ha ocurrido ocurre en otras partes y pues son muchas personas que nos queda por historial y bueno anunciarles que el ciclo continúa esta semana creo que es el jueves el miércoles 28 la próxima semana ya trata sobre la diputación del reino de la gobierno de Navarra el jueves 29 sobre la cámara que conozco están todos ustedes invitados a asistir a la sesión muchísimas gracias